Una vez más, hoy esta es su clase número 18 de iPhone SDK en la cual les voy a enseñar como hacer que nuestro objeto en la pantalla rote a través de un IB Action, ok? Entonces sin mucho más que decir vamos a comenzar a hacerlo entonces vamos a declarar una IB Action esto es en animacionviewcontroller.h bueno, para los que abrieron este tutorial empecé un proyecto hace 3 o 4 tutoriales en el que estoy construyendo una app de animaciones entonces si quieren verla toda pues regresen unos cuantos me parece que comienzo en el 15 si, bueno, entonces aquí le voy a poner rotar y eso es, ese va a ser mi método y aquí me lo voy a llevar para mi .m sencillo, me vengo a mi .m y aquí abajo de trasladar lo voy a poner para que se vea simetricoso mis paréntesis estos y vamos con manos a la hora vamos a poner igual que hace rato paréntesis cuadrados UI View Begin Animations UI View Begin Animations Advanced Advanced Animations Context Nil listo, entonces aquí lo que voy a poner es poder hacer la duración igual UI View Set Animation Duration Curve No Duration Duration aquí le voy a poner que será 1.7 a lo mejor es mucho se pone 1.3 me gusta más y ahora vamos a poner ok bailarina punto transform ok ok es igual a cg affine transform affine transform make ok, no oh no, se borró todo ok, tengo que ponerle ok, otra vez bailarina punto transform va a ser igual a ok, ahora si va a salir bien se me va a tener que olvidar cg affine transform make transform make a make rotation ok, ahí está cg float angle entonces ahí yo le voy a poner un float que va a representar un ángulo pero bueno ojo aquí yo le voy a meter un valor en radianes ok entonces yo le voy a meter un un valor entre 0 y 2 por pi justo, ¿no? porque si yo recuerdo mis clases de matemáticas 2 pi radianes equivale a 360 grados entonces pi radianes equivale a 180 grados ¿están de acuerdo conmigo? entonces aquí vamos a ponerle por ahora 3.14 16 que es un valor aproximado de pi me imagino que lo deben recordar de sus clases de de matemáticas en la prepa ok entonces ahora bueno y esto va a equivaler a una rotación de 90 grados ¿están de acuerdo conmigo? ¿por qué? porque justamente pi equivale a perdón de 180 grados porque justamente 2 y 2 pi es 360 entonces pi es 180 ok no importa entonces ahora vámonos a UI View UI View Commit Animations ups ¿cómo salió? ¿quién sabe? Commit Animations ok entonces ahora para terminar vámonos al Animación View Controller XIV y vamos a poner un botón que se va a llamar Rotar Rotar y va a tener como acción ligada a su touch up inside la acción que llamamos trasladar no perdón rotar ok entonces a ver vamos a ver si es cierto como en build y vamos a correrlo como en run stop sí y vamos a ver si funciona mi animación y aquí está está buildeándolo no hubo problemas y ahí está mi simulador vamos simulator come on lo siento listo entonces ahí está vamos a ver si funciona mi botón Rotar perfecto funciona ok bueno el problema aquí va a ser que ya no voy a poder regresar entonces vamos a vamos a poner un botón que va a ser que la va a regresar a su estado original ok para lo cual vamos a primero a cerrar el simulador y después nos vamos a regresar a animación view controller punto h y vamos a definir un nuevo método llamado regresar vamos a ponerle aquí un nuevo método perdón una nueva IV action llamada regresar sí y vamos a copiarla así y nos la vamos a llevar al punto M abajo de rotate de rotar vamos a poner a pegarla y escribir lo siguiente listos vamos a escribir otra vez ya saben ya saben lo de UI view animations y lo de duration pero aquí ya no lo voy a escribir solo lo voy a copiar porque ya estoy hasta el cansancio de eso de estar escribiendo tantos tutoriales y tantas veces lo mismo entonces nada más le voy a cambiar a uno para que sea un poquito más rápido que se vea que lo estoy regresando aquí lo que vamos a hacer va a ser otra vez usar el punto transform vamos a poner bailarina.transform va a ser igual a chequense esto este método está bonito me gusta es cg affine transform identity cg affine transform oh no de nuevo escribe todo eso transform identity ahí está que quiere decirle eso le dice ok transforma el objeto bailarina a su identidad es decir a como estaba antes sin aplicarle transformaciones ok es como la función inversa de todos de la función generada por todas las transformaciones que hemos hecho esta es como la inversa me lo va a regresar al estado original ok que creen que va a seguir para cerrar va a ser simplemente UI view UI view commit animations listo ahora si entonces ahora vámonos de nuevo al XIV para poner el botón stop que era regresar regresar ok en mayúsculas se ve muy atascado pero se ve pues ya que ok entonces vamos a obligarlo con touch up inside a su acción llamada regresar vamos a correrlo para que vean como funciona aunque tenganle paciencia a mi simulador ya tengo muchos proyectos en esta compu y pues se tarda un poco en encontrarlo y en instalarlo pero pues sigue siendo muy bueno ok ok entonces vamos a ver rotar y pues regresarme me lo regresa como estaba ok pues bueno este fue su tutorial de rotaciones espero que les esté ayudando mucho ya con lo que les enseñé ahorita ustedes podrían justamente ya hacer las cosas más libres por ejemplo podrían regresar al tutorial de UI slider y poner una aquí para que rote tanto como ustedes quieran por ejemplo si les enseño mi aplicación de animation que es la misma pero la que hice yo aquí ustedes pueden seleccionar cuánto quieren que la imagen rote miren en el UI slider escogen los los radianes y le pueden ir moviendo entonces pues intenten hacer eso ya pueden empezar a mezclar muchas de las cosas que les he enseñado para que les queden apps así de padres ok entonces pues bueno eso es todo por hoy y pues mañana grabaré más tutoriales de cómo hacer estas expansiones y dilataciones miren eso está loco ¿no? este yo creo que se hagan dos o tres más de animaciones y ya nos iremos a otro tipo de manejo de datos entonces bueno gracias por verme recuerden suscribirse y deditos arriba deditos arriba vamos hasta pronto